Bienvenidos al avance de noticias del agro de inmediato los titulares de nuestra jornada informativa. Primer envío de mandarinas satsuma peruanas rumbo a Japón. FAO capacita indígenas de Paraguay sobre uso de tecnología. Conozcamos un adelanto de nuestra nota curiosa. Cucarachas ayudan a gestionar la basura de forma sostenible. Los invitamos a ampliar estas y más informaciones a través de nuestro portal web www.crotendencia.tv. Hasta un próximo contacto.